Y bueno, platicando del ambiente político, porque independientemente de todos los acontecimientos que nos rodean, estamos ya inmersos en una carrera por la sucesión presidencial en todos los partidos. Y el presidente de la República ha insistido que después, digamos, de los tropiezos legislativos y legales que ha tenido con la Corte en este intento de modificar algunas leyes, evidentemente con una intención electoral, pues bueno, ha manifestado que ahora se van a concentrar en el plan C, cosa que han estado haciendo desde hace ya varios meses. Como usted sabe, pues las tres corcholatas están en campaña abiertamente. Y a mí, en un principio, se me hace lógico pensar que la mejor forma de poder establecer una diferencia es ganando elecciones. El presidente habla de ganar una mayoría absoluta para poder modificar la Constitución. Si no es ahora, será mañana. En todo caso, también ya platicó que antes de que termine su gobierno, y una vez que la próxima legislatura, suponiendo que tuvieran esa mayoría absoluta, propondrá una serie de iniciativas, entre ellas, por ejemplo, que se reforme el Poder Judicial, que los ministros sean electos por el pueblo, y otras tantas porque además ha dicho que van a ser como 20. La realidad es que lo que vemos es una competencia electoral, yo así lo califico. Lo que llama poderosamente la atención es que en este ánimo de polarizar, que además, hay que decirlo, es un esquema que al presidente le ha dado resultados políticos en el pasado, incluso recientemente, él en la división encuentra un espacio donde su discurso se vuelve la agenda. Pero no podemos olvidar que, más allá de la rivalidad natural que puede tener con su oposición, están los suyos. Y hoy lo que se observa es que entre los suyos ya hay un conflicto. Marcelo Abrecht, el canciller, señalaba, por ejemplo, que la encuesta de Morena, que es el método que han escogido para elegir al candidato de Morena y de sus aliados, pues dice que no puede ser un dedazo y esa ya es una alusión directísima. Y, por supuesto, esto también conlleva, y lo hemos visto, que el PT y el Verde ya traen también una agenda muy particular, incluso hasta hablando de precandidatos propios, que de entrada ponen en entredicho esa alianza y que creo que, como lo platicamos aquí hace unas semanas, que el mismo presidente comentó, pónganse de acuerdo. En política la base fundamental es ponerse de acuerdo, pero primero entre ellos. Habló de unidad y eso llama la atención porque normalmente el presidente no utiliza mucho esa palabra. Y digamos que con este adelantamiento de los tiempos, yo sí vería riesgos de mermar hacia adentro la alianza de Morena, el Verde y el PT, porque más allá de la potencia o de la debilidad que tenga la coalición PRI-PAN-PRD, si es que se da, el enemigo podría estar en casa y no olvidemos que además de la presidencia de la República, se van a elegir gobernaturas y, muy importante, senadores y diputados federales, que son los que pueden o no cambiar leyes. Un primer comentario al respecto, Alejandro. Ahora sí, mi querido Memo, que te me pusiste muy ochentero. ¿No? Si no es ahora, será mañana. Lo pensé. Yo también lo pensé. ¿Qué fiestas estuviste? Lo pensé. No, pues es mi edad. Digo, para los que no lo saben, es una frase de una canción de Timiriche. Bueno, oye, y este... Bueno, me llama poderosamente la atención este tema... Pero la reflexión va. Este tema del plan C, porque, pues sí, digo, hemos visto que se ha iniciado una cruzada en contra de las instituciones electorales y las instituciones que permiten los pesos y contrapesos en el país. Hubo el plan A, que era una reforma constitucional para poder absorber desde la Secretaría de Gobernación al INE, que hubiera, que el gobierno federal pudiera organizar elecciones. Después vino un plan B, que se fueron con las leyes secundarias. Y ahora el plan C se habla de, bueno, vamos a las urnas. Vamos a las urnas. Hay que ganar con votos. Pero, digo, realmente con... Vaya, hay muchas circunstancias que nos hacen pensar que el plan C no es un llamado nada más a acudir a las urnas a votar. Todo lo que implica. Todo lo que implica, ¿no? Porque, a ver, o sea, el presidente no va a estar en la boleta, aunque sí va a estar haciendo campaña. Vaya, la orientación de voto hacia el morenismo, pues ha ido en declive, ¿no? O sea, vaya, es muy diferente cuando preguntas si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Que la aprobación del presidente, por ejemplo, ¿no? Pero, esto suena como al llamado al fraude, ¿no? Porque, o sea, vaya, no a la... Se dijo con todo lo que implica. Vaya, con todo... Déjalo a la imaginación. Con todo lo que implica. Porque realmente, pues, digo, este... Vaya, históricamente el electorado mexicano ha estratificado su voto, ¿no? Vota de manera distinta por los candidatos al Congreso que por el candidato a la presidencia, etc. Vaya, hay indicios que nos permiten pensar que va a ser muy difícil que este plan se cristalice si es que no hay mano negra. José Luis Romero Hicks, dice Alejandro Echegaray, digo, no lo dijo textual, que el plan C es el plan A, el verdadero plan A. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que, este, de la mayoría que estamos hablando, no es tanto la mayoría absoluta que tú mencionas, sino la mayoría calificada. Calificada. Sí, sí, sí. Esa es la que se requiere de dos terceras partes, que son 334 diputados. Hay que recordar que para tener... Bueno, hay dos mensajes en el plan C. El primer mensaje es que no quieren negociar. En el pasado, independientemente de que el partido dominante del pasado, que fue el PRI, no tuviera la mayoría calificada, logró reformas constitucionales a través de la negociación. El mensaje del plan C es vamos a hacer lo que se tenga que hacer para no negociar y tener los votos. Para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para no entrar en tanto detalle, hay que recordar que nuestro marco constitucional establece dos candados importantes que dificultan, de cierta manera, el que un candidato sea el predominante. La primera regla es que ningún partido, ya sea por la vía uninominal o plurinominal, puede tener más de 300 curules. Ahí se atora. Aunque logre todos los votos que quiera, no pasa de 300. Y los 34 votos que le faltarían, tendría que lograrse a través de una coalición de partidos para lograr la mayoría calificada. O sea, el mensaje es la Constitución exige por lo menos una coalición parcial para la mayoría calificada. La pregunta, y aquí con lo que dice Alejandro, coincido totalmente, es si en este momento, y en el supuesto de que hay una alianza opositora en las elecciones, en todos los distritos electorales, como lo han dicho los líderes de los tres partidos, PAN, PRI, PRD, si habría suficiente campo para que se logre la mayoría calificada por la coalición de Juntos, haremos historia. Yo lo veo difícil. Y en ese sentido creo que el lograr reformas constitucionales sin hablar con el PRI, el PAN y el PRD va a estar difícil aún para la próxima legislatura. Guillermo. Bueno, coincido totalmente contigo y con Alejandro, Ana Laura, porque desde ese punto de vista, independientemente de la competencia por la presidencia de la República, sí veo a Vapor México luchando por las senadurías y las diputaciones para que no exista el supuesto que menciona José Luis. Claro, pero ahorita hay que tomar en consideración que el presidente lo que quiere es darle la mayor proyección a sus tres corcholates. Si se llama plan A, plan B, plan C, él lo que quiere es impulsarlo, exactamente, es impulsarlos a los tres, que se vean en la mayor cantidad de foros posible y por otro lado, pues saca este discurso que a mí me parece poco creíble de vámonos a la votación cuando bien sabemos que el presidente ya sabe quién es el favorito, es decir, ya sabe por quién va a ir, quién va a apoyar o favorita y es una forma como de endulzar esta posibilidad de aquí están, ustedes escojan, yo me voy a mantener al margen. Yo tendría mis dudas respecto a esta idea de que él se va a mantener al margen, pero bueno, es simplemente... Bueno, en todo caso cae en el campo de la ingenuidad, ¿no? Por supuesto. Pensar que con el poder, la fuerza que el presidente tiene como líder moral de su movimiento, su opinión, no estoy hablando ni siquiera del delito, su opinión vale más del 50%. Por supuesto, yo sí creo que la decisión la va a influir él, es más, ya está influida, una de las cosas de las que se quejan los otros dos corcholatas es de la cargada, de que todos los gobernadores, salvo uno o dos, están abiertamente en favor de la jefa de gobierno, que los funcionarios del primer nivel del gobierno lo hacen también, y no es una comparación con el PRI, pero sí hace como pato y camina como pato. Por supuesto. Yo siempre he creído que el presidente parece que apoya a Claudia, pero que en algún momento puede cambiar de opinión. Y como todo está en sus manos, pues la gente dice, ah, no, vamos con Claudia, vamos con X o con Z, vamos con X o con Z. O sea, finalmente el presidente es el que va a decidir quién va a ir. Que además yo lo considero normal en un sistema en que independientemente de los partidos que han gobernado antes, pues es parte de la cultura mexicana, ¿no? Claro, entonces este plan C es como pues darnos la vuelta, ¿no? Envolvernos, sí, todo va a ser transparente y claro, pero no va a ser así. Entonces, bueno, hay que tenerlo sobre la mesa. Digo, el plan C visto desde el punto de vista de ganar la mayoría calificada, como bien dice José Luis, lo veo incluso hasta lógico, lo que pongo en entredicho es la unidad interna. 30 segundos. Pues coincido contigo, querido Memo, la verdad es que se ve muy cuesta arriba esto y por eso, pues, vaya, nos hace pensar mal, pues, o sea, ¿de qué se trata el plan B? No, sino el plan C, ¿no? Entonces, digo, yo creo que está increíblemente cuesta arriba que en el 24 puedan agarrar la mayoría calificada. Bueno, eso independientemente que seas mal pensado, es un tema de competencia política. Yo también lo veo muy difícil por la división, por la polarización, pero insisto, hoy el tema es lo que está pasando al interior, el conflicto que existe entre los precandidatos, entre las corcholatas. Eso lo seguiremos platicando. Mientras tanto, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos aquí con Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula.